Bueno, es una obra en la que yo hablo de lo que me interesa, que es lo que ya con los años te va interesando, es qué pasa con la vida, qué significa que estemos aquí y que de repente te vayas de aquí, para qué viniste y por qué te vas, y qué significa el paso por este mundo en el que estás un tiempo, y qué vas a dejar aquí para los que se quedan, qué valor tiene todo eso, qué significado tiene todo eso. Y los clásicos reflexionan siempre en torno a los grandes temas, a las grandes preguntas, las grandes preguntas de dónde venimos, no se dice así, de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, pero las grandes preguntas no tienen grandes respuestas, las respuestas siguen siendo inciertas, y para eso está la mitología, el relato, la poesía, que es la búsqueda de una respuesta a esa pregunta que no la tiene, ¿cómo? ¿Cuál es la respuesta? Un cuento.